Y seguimos desde el establecimiento al pampero. Así es, donde la familia Marford nos recibió tan amablemente y pudimos tratar este interesante tema, el engorde de ganado a corral. ¿En esto qué es? Ahora hizo este ver, la imagen del campo. Y de ahí aparece la cosa natural para producir carne en un sistema más ecológico, si se quiere, porque el ganado no está estresado, el ganado va a comer porque tiene ganas. Después le hacemos la sanidad para que el ganado esté sano. Un ganado con problemas no lo encerramos. Y bueno, es así que digo, esas prácticas, como decíamos, es la suma de cosas que las ponemos en práctica para encerrar un ganado. Ahí el ganado que sea compañero, los lotes, los hacemos de acuerdo a la capacidad del carro. El carro ese que ustedes vieron, que mostraron por ahí, tiene capacidad para unas 250 animales, que es lo que más o menos, por el tamaño de ganado que se encierra. Los encierros son en ese eje para hacer un viaje solo, o sea, con un viaje por día. Ideamos un poco y conseguimos quien interpretara lo que queríamos. Hicimos un tipo de comedero. Ese comedero comen 6 animales, la capacidad que tiene está para el día, entonces en una sola vez el ganado se llena el comedero y tiene para comer disponibilidad de comida todo el día. Y bueno, todas esas cosas prácticas puestas a valorar es la que nos hace que cada vez estamos más convencidos que el encierro nos sirve, nos da la posibilidad de producir tranquilo. Digo, tenemos la comida estacionada y frente a la posibilidad de compra podemos decidir. No nos apuran los tiempos, que creo que es una cosa también valiosa para los momentos que vivimos. Así que digo, tenemos un capital de reserva, tenemos un tiempo para pensar y para decidir. Y bueno, y frente a eso la posibilidad de comprometernos y poder cumplir. Sabemos que la ganancia diaria va de acuerdo un poco a la genética, a la cruza, pero más o menos sintetizando o buscando una especie de promedio. ¿Qué es lo que puede ganar, por ejemplo, más o menos, digamos así, un animal por día? Bueno, mirá, como cosa práctica nosotros tenemos calculado que de acuerdo al material que le estamos dando al ganado y a comer, para hacer un cálculo en número, el animal te come entre un 8 y un 10% del peso. Un animal que pesa 300 kilos te anda comiendo entre 25 y 30 kilos por día. Que la ganancia, si es un ganado con esos kilos y está en un estado donde el ganado está pronto para producir, como un eje medio entre 800 gramos y un kilo por día. De ahí te varía, ya digo, el estado del animal, los kilos que pesen, las cruzas, como vos decías, y podés llegar a un kilo y medio, un kilo 600, un kilo 700, pero en casos muy puntuales que vos de repente andás comprando ganado, pero no tenés una cosa uniforme de entrega de ganado. Vos vas comprando lo que a veces sirve por precio, por oportunidad o por oferta. Y no siempre compra el ideal, pero tratando de hacerlo, digo, el eje anda entre 800 y un kilo por día. Tendríamos mucho para hablar, pero, bueno, el tema, lo más importante y destacable, digo, de esta nota me parece que es, en los terrenos, aprovechar un campo, un campo que, digamos, es improductivo por ahí para agricultura o parte de ganadería, como vemos estas arrilladas, si se puede llamar así, aprovecharlo para esto. O sea, le estás sacando en pocos metros, en poca área, en metros cuadrados, un rendimiento máximo del campo, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, digo, un poco es lo que vas aprendiendo y vas interpretando de lo que te dispone de acuerdo a la naturaleza, del tipo de tierra, de donde vos te tocó vivir y desarrollarte. Entonces, te encontrás con estas partes de campo que sí, como bien lo decía, productivamente son malos. Digo, no es ni balastro y es mucha piedra, es campo que por etaria pondría muy pocos animales y con este sistema, aplicándolo sobre esto, nos facilita un montón por el tema del drenaje. Tenemos campo firme, tenemos material cerca para hacer el mantenimiento de la parte firme contra el comedero. Y bueno, y el ganado está en el lugar donde no hay barro, tiene sombra, tiene agua disponible, otra cosa, las cosas dos, cosas fundamentales de la comida y el agua, después la sanidad del animal, después la genética y después el momento de compra. Todas esas cosas sumadas es la que uno hace, que de repente esto nos dice, nos da la ecuación. Don Luis, le tengo que agradecer la nota y en realidad quedan varios ítems ahí para seguir charlando, porque ha sido una nota muy amena, previa a la cámara. Y bueno, quizás muy pronto volvamos para hablar un poquito del tema que usted recién lo mencionó, el tema del agua, el tema de ponerle un segundo piso al campo con la agricultura. Y bueno, es todo muy interesante, así que nos vamos a comprometer a volver, a robarle un ratito de tiempo porque nos parece sumamente interesante el manejo y la producción que está haciendo el establecimiento, un establecimiento, una producción familiar, eso cabe destacar, que lo hace con su hermano, las dos familias, y eso es muy importante me parece para todos los productores y para el país también, ¿no? Bueno, yo creo que yo con gusto me presto para esto, no creyendo que la sabemos todas, son experiencias que contamos de que la hemos ido viviendo, y que bueno, creo que a veces hacerlas saber o darlas a conocer y que nos da la posibilidad de que tengamos la suerte, eso sí, de tener la familia con nosotros que nos respalda, que eso nos facilita un montón, que se enganchan ellos también, y que todos aprendemos juntos, hacemos una cosa que nos gusta, nos motiva, y bueno, y vamos pasando por la vida, por ahí viviendo toda esa experiencia contándola, y ojalá le sirva a los que la estén mirando para algo, y estamos a la orden, si alguno nos quiere hacer alguna pregunta vamos a tratar de responderla. Así que muchísimas gracias y a la orden como siempre. Que una rotura en su herramienta no sea quien detenga su producción, una llamada o su visita a AgriCam es la solución. Repuestos originales y alternativos Yondir, repuestos para sembradoras Tansi, motores, transmisiones, tren delanteros y sistemas hidráulicos. AgriCam, teléfono, 4574-4647, ruta 22, kilómetro 26, Tarariras. Agro Mecánica Tarariras, representante de tractores Mahindra y Deutz, con el respaldo post-venta que nos da la confianza y su tranquilidad al momento de trabajar la tierra. Nuestro taller, equipado con la última tecnología y el móvil auxiliar de campo, crecen en conocimiento y servicio para brindarle una mejor atención. Taller Agromecánica Tarariras, informes 4574-4647, celular 099-521-973, Tarariras. Llegó Innova Hogar, un moderno sistema constructivo adaptado a las necesidades del mundo actual. La oportunidad de tener su casa de campo, residencia o veraneo mucho antes de lo imaginado. Cero humedad, bajo mantenimiento, rapidez y economía. Son algunos de los beneficios que Innova Hogar puede ofrecerle. Varios modelos desde 32.000 dólares. Visítenos de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Innova Hogar, su casa nueva antes de lo pensado. Silomax, micro picado y embolsado de forraje, hilerado y enfardado. Somos un equipo pronto para salir al campo. A su llamado le damos una pronta respuesta con nuestra maquinaria y nuestro personal capacitado y experimentado. Porque sabemos de su trabajo, nos especializamos en el nuestro. Silomax, ruta 21, kilómetro 198-500, San Pedro, Colonia. Teléfono 4520-2318. Celulares 099-325-571 y 099-521-802. Rústicas Rosario, pisos y revestimientos. Fabricación y venta de baldosas rústicas para veredas, patios, barbacoas, exteriores e interiores en una amplia variedad de modelos. Ventas por mayor y menor. Visítenos en Atanasio Lapido 532, Camino al Paso Arvallo, Rosario, Departamento de Colonia. Consultas 094-157-083. Rústicas Rosario, pisos y revestimientos. Sangre, sudor y ritmo. La historia irrepetible de cada año. El 18 de enero, las llamadas empiezan en Colonia. Pianos, chicos y repiques conocidos, desconocidos, consagrados, promesas. Fiesta de nuestra identidad. Arrollador de filo de sonidos y colores. Empieza a circular la sangre carnavalera. Tradición 2014. Las llamadas empiezan en Colonia. Colonia mueve. No espere a último momento. Gánele al tiempo. Servicio de recolección y embolsado de granos Pino. Tres generaciones en la recolección de granos avalan nuestra trayectoria. Pino, servicio de recolección de granos. Teléfono, 4552-1816. Celular, 099-550-711. Rosario, Departamento de Colonia. Lucre, del feedback delinceaurido. El último espacio de granos Pino. El primer espacio de recolección de granos. El primer espacio de Monon. El primer espacio de recolección. El primer espacio de aceleración deотрía. Celular, control de Manuel Manuel. Gracias.